Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Chavales tenemos nueva actualización Actualización llegada el día 2 de enero Aquí en World Zero Madre mía cuánto tiempo sin entrar por aquí Yo creo que fue uno de los primeros juegos que publiqué de códigos Y claro como empezaron a caducar y no sacaron códigos nuevos Pues dejé de traerlo al canal Así que me he dicho vamos a dar aquí a jugar Vámonos para adentro Bienvenidos a World Zero Bueno ya estoy aquí otra vez Es que yo me acuerdo que este juego me sorprendió bastante Porque nada más verlo visualmente dije Esto no parece Roblo Parece otra cosa Vamos a ver aquí hemos venido a poner unos códigos A ver si esta vez funcionan Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle aquí Donde pone más Y aquí donde pone recompensa le damos Vale O la letra M Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego A ver si tenemos suerte chicos Voy a decir primero los códigos más nuevos que han sido publicados Y luego el resto de código Vale a ver si hay alguno que funcione bien Suscríbete que gratis El primer código de todos es este New Leaf Vale que es un código que nos va a dar 150 cristales Vamos a canjear los chicos New Leaf Vamos Vamos Por fin Por fin Después de un año y pico Primer código de World Zero que funciona El siguiente es este Happy New Year Madre mía estoy todo ilusionado Va a haber por fin un vídeo de World Zero en el canal Con lo que me llamó la atención este juego Bueno Happy New Year Que me lío Que me lío aquí hablando Reclamamos Amigo Amigo Ese código ya no funciona A ver si sabéis yo que estos códigos son Caducan todo rápido Madre mía Por lo menos tenemos un código Que nos ha dado 150 cristales Y ya tenemos ya 250 Vale de 100 de los primeros que canjeé Y este que me ha dado 150 Madre mía chavales Daros prisa Que estos códigos caducan todo rápido Así que para que llegue este vídeo A más gente Le tenéis que dar a muerta y al like Oye si eres capaz de que este vídeo llegue a 1000 likes Si eres capaz de Venga a vuestra admisión chavales Si llegamos a 1000 likes Os doy un abrazo a todos Bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más para ahí Para que sigáis viendo el vídeo del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga trayendo códigos de World Zero Tienes que darle like al vídeo ahora mismo Que no me entere yo que no le das al like Así que nada chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Suscríbete Activa la campana Que es gratis